muy buenas chavales hoy os traigo un nuevo vídeo al canal y es de osm online soccer manager y vamos a ir a buscar la mejor táctica de osm una vez más sí porque tenemos vídeos en mi descripción y vamos a probar con distintos equipos y uno de ellos va a ser liverpool en plan en la premier vamos a tratar de ganar la premier tengo varias tácticas una de ellas es la mejor que las iréis viendo en los próximos vídeos pero vamos a buscar otra más o por lo menos dos tácticas más en plan para ver qué tal se nos va a dar como podéis ver he vendido algunos jugadores del liverpool porque en este modo hay que hacer ventas fichajes etcétera para conseguir un equipazo al final y poder competir porque si no va a ser casi imposible por mucho que tú sepas de osm y en plan en el liverpool necesitamos defensas porque hemos vendido varios defensas y como logren y la verdad es que se dan y alves nos vendría muy bien ese dan y alves y otro más seguramente a ver si pueden fichar la ni alves por eso es súper barato y en plan yo creo que brux nos podría vender muy bien de suplente o sea perfecto también que más tarde lo venderemos seguramente pero como podéis ver este va a ser mi equipo vamos a jugar con una 433 a siempre voy a jugar con esa alineación o sea no la vamos a cambiar a lo mejor cambiamos a la 433 b depende pero no no por ahora vamos a seguir probando esta y en plan estos van a hacer mi once inicial que está arriba firmino salaj y mané aunque hayamos fichado asensio asensio la verdad que nos puede dar todo o sea cuando uno de ellos esté cansado tal y lo podemos probar seguramente asensio vaya a ser clave durante la temporada y va a ser una de estas tácticas nuevas que vamos a probar los delanteros volver rápido los mediocentros se quedan y los defensas atacan o sea según lo que estáis viendo vamos a probar esta táctica a ver qué tal se nos da puede ser que bien puede ser que mal depende cómo vaya la temporada y vemos los resultados pero hay que ir probando aquí probando también amistosos hay que ir probando cosas para que los delanteros marquen tenemos una delantera que te puede hacer 45 goles por partido si conseguimos eso vamos a ganar la liga y la copa y todo pero si no voy la publicidad que yo no quiero hacer publicidad a nadie y la verdad que vamos a ir a evolucionar también jugadores pero a la vez probando para que busquemos la mejor táctica en el otro ya lo conseguimos en otros vídeos que al final del de los vídeos y tal conseguimos la mejor táctica y conseguimos ser primeros y segundos y cumplir todos los objetivos y la verdad que lo que buscamos aquí y pasarnos los bien obviamente otro equipo que hemos cogido es el mallorca o sea piden que seamos la posición 16 o sea que no bajemos pero vamos a intentar llegar a europa con este mallorca por eso hemos fichado a garay necesitamos otra defensa más o sea la verdad que tenemos un equipo bueno humilde un equipo humilde el liverpool es top este es no top por decirlo así pero vamos a intentar ganar también con el mayor que obviamente creo que nos va a hacer ilusión ilusión ganar más con el mallorca que con el liverpool y tenemos otro que es el valencia que vamos a jugar champions a ver qué tan lejos llegamos es la primera vez que voy a jugar en este modo de champions y a ver qué tal se da con el mallorca como podéis ver no creo que podamos usar las mismas tácticas o sea como en el liverpool tenemos diferente equipo y entonces pues no podemos seguramente usar lo mismo aquí vamos a fichar a salcedo la verdad que buen fichaje 80 de media para un mallorca y con garay yo creo que la defensa la tendríamos muy bien porque porteros ya tenemos un 78 de media entonces ya vamos a ir reforzando poco a poco y vamos a ir vendiendo jugadores y a ver qué tal se nos da este modo carrera este modo sm y esperamos que bien y si no de eso se trata de aprender y cambiar cosas porque es lo que tiene ser entrenador como podéis ver vamos a usar las más tácticas pero cambiándolas un poco o sea lo vais a ver ahora pero no listo la verdad que nos va a venir muy bien también en un ataque en vez de trato skin la verdad que un 74 de media pues mejor que un 70 de media y la verdad que no listo se puede de la liga o sea necesita minutos y obviamente se los vamos a dar obviamente también quiero decir que con el mallorca va a ser más difícil obviamente pero vamos vamos a tener que jugar un poco más defensivo al contraataque pero sin perder nuestra identidad o sea de tratar de no cambiar muchas cosas pero luego si vemos que no funciona exactamente como queremos la táctica no vamos a tener ningún inconveniente en cambiar a nuestra táctica estrella que seguramente la utilizamos en el valencia porque valencia es un equipo que en el modo carrera este no suele funcionar mucho con las tácticas y la verdad que mi táctica funciona muy bien con este valencia entonces para ganar esa champions tenemos que jugar muy agresivo y y jugar cada partido como si fuese el último obviamente aquí vamos a jugar un ámbito contra madrid y obviamente podéis ver que con estas tácticas con las mismas del liverpool va a ser imposible porque vamos a perder 4-0 obviamente o sea no no podemos hacer nada nada de nada y es difícil es difícil competir así entonces vamos a cambiar vamos a cambiar de tácticas a ver qué tal pero veis aquí por ejemplo 21 seguimos igualmente o sea ganamos ante equipos de biles si vamos a poder luchar por europa posiblemente sí pero con estas tácticas nos van a meter muchos goles porque no tenemos toda la defensa no tenemos un espacio para decir puedo jugar con estas tácticas entonces vamos a hacer que vamos a probar esta táctica a ver qué tal y aquí yo creo que por lo menos dos o tres pero se puede venir y vamos a jugar ante el venga va ante el sevilla mismo el gran equipo y veis 2-0 la verdad que se va notando la diferencia y depende cada equipo tiene su táctica con la que va a funcionar mejor a lo mejor el madrid el barça son top o liverpool o el city tal son top pero no se puede jugar con las mismas tácticas no no va a funcionar siempre antes hace dos o tres años cuando se jugaba a osm si se podía pero ahora no y este es el valencia tenemos 40 millones para fichar para un fichaje la verdad que yo creo que necesitamos un medio centro porque nos falta hemos vendido varios medios centros los que teníamos aún vamos a seguir que teniendo que vender tanto a parejo como al coquelín y hay que mejorar también la defensa porque el ataque tenemos hasta que nos falta pero nos falta medio centro y defensa creo yo de portero no me preocupo si les en lo va a hacer muy bien y en plan vamos a ver si este crelis ya crelis la verdad que me conviene tenerlo sí y nos quedarían aún siete millones que bueno esos siete millones no lo vamos a usar pero aquí vamos a hacer todo con el valencia y vais a ver que lo difícil que es hacer las tácticas con el valencia podemos poner a sané a rodrigo a vedes adelante perfecto soler el nuevo fichaje crelis y vamos a poner a condo vía que la verdad que pues yo creo que puede rendir mejor que parejo tiene 26 años aquí no importa en plan si es parejo si es tal vamos a usar a gabriel paulista haga ya aguas ya ya capi y vamos a usarlo si deporte los ciles en y vais a ver que los amistosos seguramente sean más difíciles o sea utilizando las más tácticas va a ser más difícil de ganar estos partidos seguramente perdamos o empatamos o algo de esos contra rivales que en plan diga no podemos empatar contra estos rivales porque son asequibles y si empatamos contra los asequibles contra los duros como va a ser y vais a verlo ahora que vamos a poner las más tácticas que hemos puesto por ejemplo contra el mallorca y a ver qué tal pero no creo no creo que vaya a funcionar esta táctica no la veo yo mucho que funcione tanto teniendo buen equipo como no por ejemplo en el liverpool ha funcionado durante dos o tres partidos que hemos hecho de amistosos pero no me lo termino de creer creo que contra manchester city contra eso vamos a palmar obviamente necesito que salaj y mané y firmino marquen goles aquí vamos a hacer unos entrenamientos y was va a ser nuestro capitán de penalti rodrigo y luego saque de esquina y falta vamos a soler y al nuevo chico que hemos fichado a grellis para que tengan responsabilidades cada uno y aquí entrenamiento yo siempre quiero que entrenen cada vez mejor aquí vamos a hacer unos patrocinadores y vamos directamente a los amistosos que creo que podemos hacer 23 amistosos a ver qué tal qué tal va la cosa y el primer amistoso va a ser contra el atlético de madrid a 11 yo le he dicho que esta táctica no va a funcionar pero de eso se trata de buscar la mejor táctica y ya veo con el valencia no va a funcionar una valencia esta táctica es difícil que funcione es difícil que vayamos a ganar con el valencia así así contra el baile de munich aquí veis y vamos a ganar 2 a 1 pero con dudas sigue habiendo dudas y no no convence no convence no es un 2 3 0 o sea que digamos fácil sabes contra el baile de munich entonces la verdad que va a ser complicado vamos a cambiar la táctica y vamos a poner para un último vamos a poner que sólo lo tenemos por apoyan al medio campo pero que no bajan del todo y lo demás lo vamos a dejar tal que así los centrocampistas lo vamos a dejar así los delanteros los defensores vamos a decir que suben pero tampoco me gusta a mí mucho esto vamos a probar contra la juve y 11 también o sea estamos en la vez estamos en la vez con el valencia y de eso se trata de tener un reto porque si lo tenemos todo tan fácil va a ser súper aburrido los vídeos y de eso vamos a buscar de todo pero con el valencia vamos a poner nueva táctica que es la que siempre hemos usado siempre 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 a ver qué tal se nos da que va a ser ésta sólo atacar los centrocampistas en el medio normales y lo que acabáis de ver y vamos a probar esa pero ahora ya no podemos hacer más amistosos no tenemos más puntos para hacer más amistosos y hasta aquí el vídeo chavales vais a ver mañana nuevo vídeo pasado o tal durante dos o tres días para que veáis un poco la diferencia los resultados que podéis ver todos los premios que hemos ganado o sea que podéis fiaros de estas tácticas porque al final si la vamos a encontrar chao